Señor Jesús Dulce bien de mi alma Al recibirte en comunión Señor Jesús Dulce bien de mi alma Al recibirte en comunión En lugar de sentirte a ti Dentro de mí Me siento yo dentro de ti En tu mismo cuerpo En lugar de sentirte a ti Dentro de mí Me siento yo dentro de ti En tu mismo cuerpo Señor Jesús Dulce bien de mi alma Al recibirte en comunión Señor Jesús Dulce bien de mi alma Al recibirte en comunión Me parece que mi alma duerme En brazos del amor Se desvanece en suavidad Y solo sabe amar Me parece que mi alma duerme En brazos del amor Se desvanece en suavidad Y ya no sabe otra cosa Más que amar Ya no sabe otra cosa Más que amar La 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 la